Me parece muy oportuno porque creo que lo que Zafiel va a compartir son así como bombazos que necesitan ubicarse acá, acomodar los caramelos en el tarro, entonces me parece bárbaro. Seguro, está bueno. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Bueno, ¿cómo vamos a enmarcar lo que vamos a compartir? O sea, ¿en qué intersección de esta Matrix nos vamos a parar para encuadrar la conversación? ¿Qué sentís, Zafiel? Yo puedo sentir que se acerca el momento de conectar ya realmente con lo que es arriba. O sea, hay que tener muy claro que la gente está súper despistada. Y lo que tienen que entender es que si lo que es arriba es abajo, que es uno de los principios del universo, y es muy importante entender bien. Primero fui arriba y ahora está siendo abajo. Entonces, que se conecten con la parte de arriba, porque es que si no se van a armar unos pollos de cojones hablando mal. Y están todos con la sociedad, con esto, con las aldeas, con montones de cosas que son todas del ego, del despertar, ¿no? Pero es igual, es lo que decía una señora el otro día. Sigue siendo, sigue siendo inconsciencia, sigue siendo inconsciencia. O sea, yo ya llevo unos días o unos meses diciendo que, por favor, que no controlamos nada, que ni decidimos nada, que relax, que la muerte no existe. Entonces, relajándose, relajándose todo el mundo, que no pasa nada, que no hay nada, no hay tanto de qué preocuparse. Entonces, a partir de ahí, meterle todo lo que queráis. ¡Gracias!